Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a solucionar todos los posibles errores que pueda traer tu número de paginación yo acá tengo un ejemplo quiero que observe miren tengo cuatro páginas y acá la paginación está en la parte izquierda inferior de cada página miren la página 1 normalmente está bien ahí lo tenemos 1 no si nos vamos a la página 2 miremos agrandar un poquito más voy a agrandar creo que hay bien vamos a bajar miren acá está la página 1 muy bien página 1 bajamos un poco más y nuevamente nuevamente aparece página 1 bien acá hay un error si seguimos bajando acá tenemos otro error quiero que observen que no se observa o no podemos ver el número de paginación no error número 2 y si bajamos miren este acá nos dice página 3 no sigue la secuencia no no sigue la secuencia mire el error que siempre te va a traer este desorden es trabajar con secciones ok las secciones prácticamente miren las secciones te dividen o te hacen cada hoja independiente y para que creamos secciones las secciones se crean para poner por ejemplo dos veces clic miren para poner algo no sé un formato diferente de repente la primera página es números arábigos que son el 1 el 2 el 3 tal y como estamos observando o los números romanos no para eso se crean secciones cada página se vuelve independiente de la de la siguiente o delante o del anterior cuando crea secciones y como nos damos cuenta si estas páginas tienen secciones miren así de fácil vamos a dar dos veces clic 12 miren acá dice sección 1 si nos damos cuenta no pie de página sección 1 nos vamos a la siguiente página y miren ahora dice sección 2 nos vamos a la siguiente página y ahora que dice sección 3 si nos bajamos 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 acá tenemos sección 4 eso quiere decir que este documento está dividido en cuatro secciones y acá tenemos dos soluciones miren para mí para mí siempre lo más fácil es eliminar todas las secciones ok eliminas todas las secciones y lo vuelves a crear para mí lo más fácil el segundo método es prácticamente haciéndole manual ok buscando el problema por ejemplo vamos primero manualmente miren como ese está bien entonces le dejamos ahí vamos miren a la segunda página acá en la segunda página me sale nuevamente el 1 mire vamos a seleccionar el numerito vamos a seleccionar el numerito le vas a dar clic derecho y luego le vamos a dar en formato del número de página un clic acá les va a saltar esta ventanita y fíjense acá acá miren fíjense acá me dice iniciar en o sea que desde la sección 2 está iniciando en 1 ok lo que yo quiero es voy a dar un clic arriba donde dice continuar desde la sección anterior no para que tenga una secuencia entonces nos fijamos si está a iniciar en y le vamos a cambiar a continuar desde la sección anterior le vamos a dar en aceptar y miren que ahora sí ahora sí tengo página 1 y tengo página 2 ok si me voy a la siguiente miren si me voy a la siguiente no tiene absolutamente paginación no tiene paginación es posiblemente que esta opción miren acá en encabezados y pie de página tienen tiene que estar seleccionado es posible que esta opción esté marcada que dice primera página diferente eso quiere decir que la primera página no va a tener prácticamente numeración no y como estamos en la sección 3 y es independiente es por eso que nos elimina no se elimina la paginación vamos a quitar esta opción miren vamos a quitarle le vamos a desmarcar y automáticamente al desmarcar al desmarcar primera página diferente acá ya no tenemos miren ya tenemos prácticamente la paginación si bajamos un poco vamos a ver ya se acaba de arreglar miren acá se acaba de arreglar entonces todo bien no tenemos que darnos cuenta acá miren que no esté marcada esta opción primera página diferente y otra cosa que tenemos que darnos cuenta es lo seleccionamos clic derecho formato del número de página que no esté en iniciar en ok aceptamos este es un método este es un método ok el segundo método que para mí es más fácil pero es muy posible que para ustedes se compliquen un poquito más miren lo voy a agrandar es eliminando las secciones si quieres saber cómo trabajan las secciones porque es algo muy fundamental en word en realidad saber cómo trabajar con con secciones para que puedan hacer cada cada encabezado o cada pie de página diferente al de las otras páginas oa muchas veces no quieres poner paginación en la página 23 o en algunas oportunidades quieres trabajar con números arábigos y números romanos para eso necesitas saber y trabajar con las secciones ok pero ahora vamos a eliminar las secciones miren cómo vamos a eliminarlo ok yo voy a dar un clic acá miren voy a dar un clic acá pestaña inicio pestaña inicio y luego nos vamos a habilitar esta opción que dice mostrar todo un clic acá de esta manera vamos a mostrar y van a aparecer algunos signos miren estos signos ok y donde vemos dónde están miren las secciones esta es la primera página miren vamos a revisar lo gay página 1 normal bajamos página 1 y ya tenemos el mismo error bajamos no tiene paginación y bajamos y acá miren página 2 ok no hay secuencia dos errores tres errores ahora sí como eliminamos las secciones miren al pie al pie de cada página les va a saltar esta opción esta palabrita miren acá dice salto de sección página siguiente esta es estos dos puntos que ven acá que le sigue a todos salto de sección está de esta manera se crean las secciones lo único que tenemos que hacer acá es eliminarlo y lo hacemos con la tecla suprimir ok con la tecla suprimir o con la tecla delete no que es delete delete se escribe delete ahí búsquenlo es suprimir o delete no y yo simplemente miren apretó una vez y se acaba de eliminar y el texto me lo acaba de traer presionó enter voy a la siguiente página voy a la siguiente página miren acá también lo voy a eliminar presionó suprimir miren no se eliminó voy a presionar otra vez suprimir suprimir y ya se eliminó ok tiene que desaparecer miren voy a bajar voy a bajar voy a bajar acá ya no tiene miren acá ya no tiene voy a seguir bajando y ya miren solito se acaba de arreglar voy a voy a salir de acá miren voy a salir de cada un clic y quiero que observen que ya solito se acaba de eliminar pero la primera página no tiene numeración entonces le doy dos veces clic miren ya no tengo secciones cuando no tiene secciones no aparece nada acá ahora dice pie de página en primera página miren en cambio cuando tiene secciones como es en ese documento me aparece pie de página sección 1 pie de página sección 2 pie de página sección 3 cuando eliminas todas las secciones eso es lo que pasa ya no ya no aparece la palabrita secciones pero esta primera página no tiene numeración si quieres ponerle entonces vamos a quitar esta opción que dice primera página diferente vamos a desmarcarlo un clic y ya lo desmarcamos no y todo está perfectamente si quieres aprender a trabajar con secciones nuevamente te digo el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas dominarlo y puedas poner y hacer lo que quieras en cada página independientemente de otras páginas bien conmigo será hasta acá si tienes alguna duda coméntalo para ello responderte y nos vemos en el próximo vídeo